¿Qué pasa si el pueblo mexicano carece de memoria histórica? Se piensa comúnmente que el pueblo mexicano carece de memoria histórica, pero eso no es cierto. Hace 30 años, en el gobierno comenzó a predominar la idea de que lo privado era mejor que lo público. Así comenzó la privatización de los recursos naturales, tierras y empresas públicas. Carlos Salinas, con el apoyo del PRI y del PAN, privatizó más de 2.000 empresas públicas. El gobierno vendió a unos cuantos empresarios, a precios muy bajos, recursos naturales y empresas de todos los mexicanos. El Fondo Monetario Internacional impuso la política privatizadora y de desmantelamiento del Estado mexicano. Las privatizaciones en México se hicieron con muy poca información pública y falta de transparencia. Por ejemplo, la empresa más importante de telecomunicaciones, Telmex, se entregó al empresario Carlos Slim y hoy pagamos de las tarifas telefónicas más caras del mundo por un servicio pésimo. En 1991, Carlos Salinas privatizó los nueve bancos de México. Los entregó a empresarios amigos y socios del presidente. Con la crisis de 1995, los bancos quebraron y el presidente Ernesto Zedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para rescatar los bancos y convirtió la deuda privada en deuda pública y heredó una deuda millonaria que terminará de pagarse en 70 años. Poco después, se crea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuyo primer director es Dionisio Mead, padre de José Antonio Mead, candidato del PRI, quien fue secretario ejecutivo del IPAP. Desde 1995, las privatizaciones se incrementaron y se vendieron ferrocarriles, la comunicación vía satélite, carreteras, playas, bosques, espacios públicos, otorgándoles concesiones multimillonarias a empresarios. El gobierno de Felipe Calderón extinguió la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro con el propósito de entregar la industria eléctrica a empresas privadas. Las privatizaciones de los recursos y empresas públicas han servido para crear las fortunas de los empresarios más ricos de México. Antes de la entrega de bienes públicos, solo una familia mexicana estaba en la lista de Forbes. Después de las privatizaciones, en seis años crecieron a 24 familias mexicanas entre las más ricas del mundo. El ejemplo más emblemático es Pemex. Salinas comenzó con la privatización al entregar a privados la petroquímica. Sin embargo, la entrega del petróleo y de la industria petrolera y eléctrica se legalizó con Enrique Peña Nieto y la famosa reforma energética apoyada por el PRI, PAM, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza. La privatización de recursos y de empresas públicas han significado la pérdida de soberanía, despojo de los derechos de pueblos indígenas y comunidades campesinas sobre su territorio, aguas y bosques. Asimismo, estos partidos y sus satélites, mediante la corrupción, han mercantilizado los bienes públicos y entregado los recursos de todos los mexicanos. Es la hora de defender la naturaleza y el futuro de todos. Solo hay una alternativa democrática. Ya saben quién. Gracias. 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 Gracias.